Música Según los especialistas, el tinnitus afecta a una de cada cinco personas. El tinnitus te hace escuchar sonidos de grillos, pitidos, zumbidos, chasquidos, silbidos o ruidos. Se conoce como un sonido fantasma, solo puede ser escuchado por el paciente, también puede cambiar la intensidad y el tono en algún momento dado. No existe una cura específica para los sonidos en tus oídos. Sin embargo, el tinnitus es un síntoma de un problema subyacente, el tratamiento de su causa puede aliviar los zumbidos en los oídos y ayudarte a recuperar tu sensación de bienestar. Haz una cita para ver a tu médico. Para tratar el tinnitus, tu médico debe identificar una enfermedad subyacente asociada con este. El ruido del tinnitus está asociado con afecciones de salud que pueden ser reducidas en gran medida mediante el tratamiento de la afección de salud existente. Algunas afecciones médicas graves asociadas con el tinnitus incluyen, tumores cerebrales, trastornos de los vasos sanguíneos, hipertensión arterial, estrechamiento de las arterias y la enfermedad cardíaca. Sométete a una evaluación auditiva completa. Las causas más comunes del ruido en los oídos son, la pérdida de la audición, la acumulación de serumen y los cambios óseos del oído. Una prueba de audición completa, efectuada por un especialista calificado en audición, chequea las tres afecciones. Habiendo eliminado la cera excesiva del oído, puedes revivir el ruido del tinnitus. Si tienes una pérdida auditiva, el uso de audífonos ayuda a enmascarar el ruido del tinnitus ya que no escuchas los molestos sonidos mientras usas los audífonos. Discute el cambio de medicamentos recetados con tu médico. Una serie de medicamentos pueden provocar o empeorar el tinnitus. Los antibióticos, los medicamentos contra el cáncer, los diuréticos, la aspirina y los antidepresivos se asocian con el tinnitus. El cambiar a otro medicamento puede aliviarlo. Reduce tu exposición a posibles irritantes. El estrés, la nicotina, el alcohol, la cafeína y el ruido fuerte pueden irritar tu tinnitus. Se recomienda la terapia de relajación, el ejercicio y utilizar protección auditiva para ayudar a enfrentar el tinnitus y mantener el ruido en tus oídos al mínimo. Recomendaciones Dormir con música o la televisión ayuda a enmascarar el ruido del tinnitus para que puedas dormir mejor. La exposición a ruidos fuertes puede causar tinnitus permanente. Utiliza protección del oído en el momento que vayas a exponerte a sonidos fuertes. Para más información visita el enlace que se encuentra en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Hasta pronto.